¡Suscríbete al canal! Bueno, encontrar las llaves que nos abren en la salida de esta especie de cámara tumba Y hemos encontrado una de ellas, una de ellas Pero nos faltan todavía tres más por conseguir Tenemos ahí la de Atlas, tenemos la puerta de Faestus Y por ahí atrás he visto la de Poseidon Si no recuerdo mal, la de Poseidon estaba un poquito más para arriba Así que, como estaba un poquito más para arriba, tenemos que subir Vamos a subir, mira, ahí está la de Poseidon ¿Cuál es la que me queda más cerca? Pues desde este punto yo creo que puedo acceder a la de Poseidon directamente, ¿no? Sí Pues venga, vamos a acceder a la de Poseidon Saltamos Nos enganchamos ahí Y desde aquí, eso es, al saliente Perfecto Vale Eso es, avanzamos, avanzamos, avanzamos Venga ¡Ey! Que se nos quede atascada la light Punto de control Vamos a ver qué nos espera en la cámara de Poseidon Vale A ver, esto imagino que será como antes, ¿no? Bajamos la palanca Y nos podemos ¿Sí? Uno Dos Tres Uf Aquí hay que contar tres, no cuatro, ¿eh? No pasa nada Si la tuve no voy a esta ¡Ey! La virgen Habéis fijado el tamaño de esas ratas Parecen gatos, casi Bueno ¿Dónde estamos? Cámara de Poseidon O sea, algo tenía que tener relacionado con el agua, ¿no? Uy, va, casi me meto un leñazo ahí, ¿eh? Por hacer el salto del ángel Vamos a hacerlo bien, hombre Que nos quede bien Vale, genial Ahora no me sale el salto del ángel Vamos, Lara, hija Que nos están viendo Eso es A ver Hacia abajo Hacia abajo Mira Palanca Tira de ella Corre un poquito Que nos quedamos sin aire Vale Vale, vale, vale Me llevo el botiquín Muy bien A ver ¿Qué tenemos aquí? Una fuente Que echa mucho agua A ver Vamos a ver ¿Qué hay? Bajo el agua Ahí, mirada Vaya Pues mi gozo en un pozo Eh, mira Paraca Anda, mira A ver ¿Cuál era la que nos ha abierto aquí, no? Qué curioso Qué curioso No se ha abierto Para nada Qué raro, ¿no? Bueno Para algo servirá A ver Parece que por aquí puedo subir, ¿no? Sí Correcto Tiene que haber otra palanca Seguro Que nos permita Yo diría que elevar el agua Mira Ahí está la llave de Poseidon Tenemos que entrar Hay una ventana Una ventana En la que podríamos llegar Por allí Por allí Por allí Bueno A ver Aquí Estoy viendo Esta es la munición Esta de las pistolas Pistolas del calibre 50 Vale Pero de momento No podemos usar nada Mira Esto Se puede mover Amigo Lucas ¿Y qué es lo que hemos conseguido? Pues hemos conseguido Que el agua suba hasta arriba Allí hay otra Piedra de estas A ver Ah, vale A lo mejor Esta la tengo que poner En la estapa Que hay abajo Cuidado Que no te caiga encima Vale Vale ¿Ha caído? ¿Dónde ha caído? A ver Ha caído ahí Justo, mira Para ponerle la estapa Vale, vale Espérate Espérate un momento Espérate un momento Que quiero ver una cosa Quiero comprobar una cosa A ver He quitado la estatua Bueno El pedestal este Realmente es un pedestal Pero lo puedo volver a poner Efectivamente Vale Así controlo El subir y bajar el agua Todo correcto Vale Vale Cuidado ahora Con las caídas A ver Un saltito Eso es Vamos a ver Si coloco este pedestal aquí ¿Qué pasa? A ver Es que tiene una posición Ajá Bajo el agua Todavía un poquito más Vale Lo que quiero ver Es para qué me ha servido Bajar el agua más Para qué me ha servido Bajar el agua más A ver Vale Pues mira Por aquí es por donde he venido Yo creo Sí Vale Así que Esa palanca ya está activada Vale Vale No hay nada Nada de agua Ahora mismo Por lo que veo Vale Ahí está esa palanca A ver Espera un segundo Retiro esto Ajá Claro Claro es que esta palanca de aquí Todavía no la he pulsado En realidad lo que necesito Ahora mismo Es que suba el agua De hecho Ahora necesito que suba el agua Ahí he visto A ver Esto es una especie de balsa Mira Esto se tiene que poder abrir De alguna manera Para sacar esa especie de balsa Porque tiene Para engancharlo con el gancho Vale Vale Necesito subir el agua Con lo cual Tengo que subir Eso es Vale Hay que retirar Esa palanca ahora Ya está accesible Venga Tiramos la palanca Ajá Y se abre la trampilla Bumba Vaya Ha chocado con el puente Vale Con lo cual A ver si yo puedo manipularla ¿Dónde está la balsa esa? Ha chocado con un puente Aquí no está ¿Dónde está? Se ha chocado con el puente Ah, está abajo Vale No me deja tocarla Ni agarrarla Ni nada Vale Pues lo que tengo que hacer ahora Es bajar el agua Subir Bajar Subir Bajar Así estamos todo el rato ¿Qué le pasa a la balsa? Vale ¿Dónde se ha quedado? ¿Sigue enganchada en aquel punto? Sí Parece ser que sí Eh... Déjate caerla ahora Si no pasa nada Hay agua Está aquí, ¿no? Vale Tengo que bajar el agua más Para que ya Yo pueda desplazarla Vale Venga ¿Dónde está la estatua? Que no voy a poner aquí el agua A ver Esto hay que cerrarlo Ajá Vale Ahí está la balsa A ver Mira Y la engancha además Y tira de ella A ver Suelta Se ha quedado la balsa ahí Debería subir Ahora al subir el agua La balsa debería subir Si subiera un poco más el agua Podría llegar incluso Usando la balsa Hasta el sitio donde está La llave de posición Eso es lo que tenemos que hacer Bueno Vamos a retirar de momento esto Ahí la balsa sube Vale Vale Tengo que hacer que suba más el agua todavía Aquí Sube todo la balsa Efectivamente Vale ¿Sabéis el problema? Que ahora no la puedo meter aquí Un segundo Vamos a tapar esto Ahora tengo que traer para acá Vale ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver Me la tengo que traer Si sube el agua Claro La tengo que meter En ese hueco de ahí Eh A ver Desde aquí Es que no sé si me va a dejar Inmacharla No me deja No, no Tengo que bajar No hay otra Vale Vale ¿Sabéis lo que pasa ahora? Que sí La balsa se ha quedado aquí Atascada Y lo que tengo que sacarla es ahí ¿No? A ver Porque Ahí está Yo necesito pasarla Hasta esa zona de ahí Vale Entonces si sube ahora No va a traer en ese hueco Tengo que bajarla todavía más Para ello Tengo que Cortar el agua Curioso puzle este Eh ¿Puedo bajar, no? Yo creo que sí puedo bajar A ver Sí Porque de aquí no me deja Sí Mira Aquí me ha dejado Me deja moverla Vale A ver si puedo Desde aquí Engancharla No Desde ahí no me deja Tengo que dejarme caer Por un sitio Que no me vaya a hacer daño Y que luego pueda subir Lógicamente Por ahí Vale Vamos a traer la balsa A ver la balsa Había que traerla A la zona donde está la verja Es decir Me la tengo que llevar A este sitio Aquí Un poco más Vale Yo creo que ahí Es suficiente Ahora A subir Pues por el mismo sitio Por el que ha bajado ¿No? Correcto Bueno Pues subamos el agua Primer punto de subir el agua Con lo cual Hay que retirar El pedestal Ya la tenemos colocada Bueno Más o menos En realidad Quiero que esté Un poquito más para allá Con lo cual Ya que este punto de aquí Me la traigo Vale Perfecto Y puedo usarla ¿Veis? Para saltar por encima Quitemos el pedestal Que suba el agua Ahora la tenemos En el punto Vale Pues se supone Que saltando aquí Podría llegar yo ahí Pues no No hay Vamos Que mover un poquito más La balsa A ver Vamos a moverla Deberíamos poder llegar A ver Vamos a Vamos a Tengo que juntarla Tengo que juntarla Tengo que juntarla A ver Sube el agua No te caigas Vamos a Ahora Hay que ponerse bien Colocarse bien Si no Correcto Vale Chavo de Poseidón Estupendo Y tenemos aquí Una palanca Que nos abrirá Esta verja Digo yo Perfecto Segunda llamé Hay que bajar el agua Por lo menos Un paso Vale Y ahora nos tenemos Que ir Por donde era Por ahí abajo Vale A ver ¿Qué es esto que hay aquí? ¿Lo he visto antes? Pues no hay nada ¿No? Vale ¿Dónde está La puerta que había Un despejado Que nos permitía salir de aquí? Ahí tampoco Por aquí Venga Abajo Pues segunda llave Que tenemos No hay enemigos Por aquí No Tenemos esto otra vez Acordaos que esta vez Se cuenta esta tren Nada más Uno Dos Tres Vale Estupendo Vale Salemos otra vez A la cámara del medio ¿No? Tenemos ya dos Puente de piedra Porque hemos conseguido Nuestra llave Nos quedan Atlas Damocles ya lo hicimos Nos queda ese de allí Que es Atlas Y nos queda Creo que hay otro más arriba Pero que desde aquí No llego a ver Bueno Pues vamos a ir a Atlas Para ir a Atlas Tenemos Que Ah Vale Hay que subir Vale Te quedo desde allí A lo mejor A ver ahí Sube No llegas No Ahí no llegabas Vale Atlas Mira Puedo saltar allí 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 Y llegar hasta ahí Creo Así que No Si salto desde aquí Caigo ahí en la En Necesito Por aquí no es Tengo que seguir subiendo A ver Y si voy por ahí Tampoco Hay que subir más todavía Vale Ahí no puedo hacer nada Toca saltar desde aquí Venga Apóyate Muy bien Mira Mira Atlas Vale Para llegar a Atlas Tendría que Desde allí Dejarme caer Y a esto Tengo que subir un poco más todavía Vale Giramos Giramos Vale Vale Mira Desde ahí Puedo llegar Hasta Efaestus Pues es lo que voy a hacer Vamos a hacer la de Efaestus Desde ahí Correcto A ver Eso es Vale Aquí Veo Veo que vamos a tener que hacer un salto A la barra A ver Un poquito Eso es Más cerca Ahí estoy más centrado Vale Puedo dejarme caer Sí Sube Agáchate Venga Ya estamos Sube por ahí A ver Efaestus Vale Más pinchos No Venga Ahí vamos Qué trampa Macho Se ha caído la valla Con yo Yo enganchado en ella Increíble Bueno Pues ya sabes Lo que hay que hacer A ver Vale Genial Y ahora qué Pues ahora tenemos que subir por aquí Vaya trampa Me he quedado todo pillado Te lo juro Es que no lo recordaba Lo bueno de Cuando tienes un juego Que no has jugado hace mucho tiempo Lo bueno es eso No acordarte de las cosas Y llevarte las sorpresas A ver esta palanca Por si se cae también Esta puerta ¿Se cae? Vaya 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 Punto de control Fijaos los chispazos Que salen de ahí Bueno Estoy viendo que hay Hay unas balosas Más elevadas que otras ¿Qué pasa si salto en ellas? Cuidado Pulsar Vale Genial No tenga una Vale Pero la he dejado pulsada Si os fijáis Ha quedado como pulsada Vale Vale solamente había que saltar en las en las baldosas que sobresalían más las cuatro de las esquinas vale, a ver, atentos aquí varias marcas en el suelo ¿y esto me lo puedo traer? sí, se puede mover, ¿no? a ver ah, mira, eso tiene pinta de encajar ahí vale uy, va, no me acordaba de esto vaya, vaya trampas que hay aquí, ¿eh? vale, vamos a hacer una cosa esto, que pesa mucho en vez de ponernos en el agujero bueno, tenemos un bloque también, ¿eh? tenemos un bloque parece que eso es una especie de martillo y lo que hay que hacer es golpear el bloque pongamos un bloque para que lo golpe el martillo a ver vaya, ahora no golpea el martillo a ver si es que no lo he puesto bien vale anda, fíjate lo que había bueno imagino que los gustos hay que colocarlos cada uno en un sitio pero no sé cuál es cuál vamos a ver este lo vamos a dejar ahí y este que está justo enfrente pues ahí vale si yo me pongo aquí y lo compreso no cuenta vale vale, ahí está la llave que estoy buscando me puedo subir al martillo pregúntelo no ahí no puedo subir pero allí tengo un bloque que a lo mejor sí puedo alcanzar a ver ahí tampoco tengo que subir por aquí al lado tampoco vale, pues está claro que ese bloque le tenemos que bajar como sea vamos a ver si lo puedo enganchar con el gancho no, parece ser que no vale, ya sé lo que voy a hacer anda vale, hay que hacerlo muy rápido corre vale, el problema es que la munición de la escopeta no me deja cogerla llevo mucha vamos rápido vale no hay precio ni trabajo tenía que haber esperado un poco venga, levántame ahí vale bueno, desde donde está la munición de la escopeta puedo llegar al otro lado y traer el bloque de piedra que falta no lo ha detectado el pecho a ver ahí sí vale desde aquí a la barra vale, correcto para abajo vale vente que te voy a colocar creo que los bustos son dos iguales vale a ver muy bien pues ya tenemos otra llave llave que por supuesto me llevo llave de festo nos queda solamente una llave y es la puerta de Atlas esta me parece que iba bien así uno dos tres cuatro vale vale cuatro bueno repetimos uno dos tres cuatro perfecto vámonos tenemos dos llaves más nos faltaría la llave de Atlas que esta está muy cerca de aquí concretamente la puerta de Atlas está allí ¿cómo puedo llegar a la puerta de Atlas desde este punto? pues desde este punto no puedo llegar de ninguna manera vale tendría que ser desde el otro lado yo creo no desde ahí o sea que tendría que subir damos la vuelta damos la vuelta vale ahí no puedo hacer nada vale ahí tampoco no me digas que me he quedado no no puedo descolgar no no puedo descolgar si hay que subir por ahí no puedo damos la vuelta damos la vuelta subimos vale a ver no perdamos la puerta Faestus desde ahí tiene que ser vale sube desde aquí ahí va nos ha agarrado bien sube y sube vale pues desde allí correcto vale déjate caer la puerta está ahí ¿no? a ver no la pierda Faestus ¿dónde está la puerta de Atlas? es esa de ahí abajo vale a ver déjate caer eso es eso es válido a ver que ya no me fío de que la puerta se me vaya a caer o algo así vale vale tres cuatro esta es de cuatro venga uno dos tres cuatro correcto cuidado fijaos que raro hay una barra ¿por qué abra una barra? es lo que me explico a ver ¿qué hace esta? bueno luego miramos a ver qué le pasa a esa barra atentos por aquí vale vamos a girar esto mira ahí hay algo ahí hay algo pero no no puedo hacer nada no puedo hacer nada de momento vale bajo la llave esto aquí lo que tenemos que hacer es disparar esos dos sitios vale para que nuestra amiga la estatua tengo que acercar un pelín vale ahora tenemos que salir escopetados hacia aquí corre uff mira lo que tenemos aquí anda mira si ha partido la columna ha partido la columna espérate ¿puedo usar la columna ahora para subirme? pues parece que sí voy a coger este botiquín y a ver algo más por aquí me lo llevo bueno tenemos la última de las llaves y algo de munición de escopeta que de momento no necesito llave de aslas muy bien ya no quiero más sorpresas vale ahora como demonios llego hasta allá a ver nada a ver a ver a ver espérate esa palanca que había ahí arriba a ver hacía algo ¿verdad? es que hay otra en el otro lado vale vamos a activar esta ya está activada vale pues la que me queda por activar es esa vale amigo Lucas vale perfectísimo punto de control vale sabía yo que te ibas a dar la vuelta perfecto bueno pues con todas las llaves en nuestro poder ¿qué me ha detectado ahí? nada en el punto de disparo de Andes tengo que bajar ahora tenemos que bajar lo mejor que puedo hacer pues saltar hasta ahí y simplemente ir bajando mira tengo una escalera aquí que me va a facilitar mucho las cosas a ver Lara ya me está haciendo pirulas ¿lo veis? eso es déjate caer que no te va a pasar nada muy bien de ahí ahí eh 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 aquí no me debería pasar nada no hay mucha altura vale correcto ahora otra escalera por aquí perfecto ¿dónde están las llaves? se ponen aquí bueno teníamos puesta la roja ¿no? bueno ¿cuál será el azul? ah bueno si viene cada una con un color vale pues ha ido estupendo venga nos queda una genial genial bueno 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 pues nada amigos segunda parte de Shagnosis Folly completado hemos encontrado dos de seis artefactos aquí si os fijáis empiezan a estar mucho más escondidos los artefactos y cuesta bastante más encontrarlas no había reliquia cero de cero o sea que nada bueno pues nada más amigos despedimos el capítulo aquí en este punto eh vamos a hacer un guardado como siempre y nada más eh yo me despido ya espero que os haya gustado el capítulo de hoy aquí lo dejamos en este en este en este punto en esta parte de Grecia llevamos ya dos capítulos no sé los que saldrán no sé los que saldrán nada más os mando un saludo nos seguimos viendo por el canal cuidaos no sé los que saldrán